Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 8 de agosto de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos una advertencia de recesión en Estados Unidos, reuniones de política monetaria en México y Perú y hablamos sobre acciones latinoamericanas con Santiago Arias de Credit Corp Asset Management. Los futuros bursátiles en Wall Street caen y las bolsas europeas retroceden luego que el banco JP Morgan advirtiera que ahora ve un 35% de posibilidades de que la economía de Estados Unidos entre en recesión a fines de este año. Esto se compara con 25% a principios del mes pasado. Los bonos del tesoro suben. JP Morgan también afirmó que el 75% del carry trade mundial ya ha desaparecido y que la reciente ola de ventas ha anulado la rentabilidad acumulada en lo que va del año. El dólar sube y el yen se debilita. El oro avanza mientras que el petróleo cae. Las principales criptomonedas subieron después de que un tribunal estadounidense ordenara a Ripple pagar una multa de 125 millones de dólares. Es apenas una fracción de lo que pedía la Comisión de Bolsa y Valores. Funcionarios del Banco de Japón creen que la política monetaria seguiría siendo flexible aun cuando lleven a cabo una pequeña subida de tasas. Esto según mostró un resumen de opiniones de la reunión del Consejo del 31 de julio. Pasando a América Latina, el Banco de México y el Banco Central de Reserva del Perú celebran hoy sus reuniones de tasas de agosto. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre si Banxico mantendrá su tasa de referencia en 11% por tercera vez consecutiva o reiniciará su ciclo de relajación con un recorte de 25 puntos básicos. Se espera que el banco peruano mantenga las tasas en 5,75%. La inflación sigue siendo un problema en la región. En México se informó esta mañana que los precios subieron 0,14% en la quincena al 31 de julio, por encima de lo previsto. En Chile, en julio, los precios subieron 0,7% mes a mes, también por encima de lo esperado. El ministro de Energía de Chile, Diego Pardo, señaló que se inició el proceso de caducidad de la concesión de la distribuidora eléctrica Enel y dio 24 horas a la empresa para que restablezca la energía a decenas de miles de clientes que llevan cerca de una semana sin energía tras el paso de una tormenta. Crece la presencia de los productores de automóviles chinos en México. MG Motor, del grupo SAIC, planea construir un centro regional en el país que incluirá una planta de automóviles y un centro de investigación y desarrollo. Como dije al comienzo del programa, tuve la oportunidad de conversar con Santiago Arias, director de renta variable para Credit Corp Asset Management. Tocamos temas como la Fed, la reciente volatilidad del mercado y las perspectivas para América Latina. A continuación, Arias nos comenta por qué cree que la segunda mitad del año será positiva para la renta variable latinoamericana. Sí, yo creo, mira, primero desde el punto de vista monetario, Latinoamérica empezó a bajar tasa obviamente antes que Estados Unidos, eso todos lo sabemos, y de alguna forma los bancos centrales no han podido hacer lo que querían porque la Fed no les dejaba. Y ahora la Fed, que empieza con esta reducción, tenemos todavía que entender la magnitud, pero eso puede ayudar un poco a que la política monetaria de Latinoamérica vuelva a su lugar, vuelva a la tendencia que quería tener. Eso es bueno desde el punto de vista de crecimiento para los siguientes años, pero claro, se junta, como dices tú, con algunos temas políticos que han sido también algo problemáticos. En el caso de Brasil, yo creo que Lula en particular ha estado analizando los riesgos generados por sus comentarios y ha hecho un ajuste. Todavía falta que veamos más detalles del ajuste que puede suceder, que el mercado está empezando a creer que es posible. Y eso puede ser un catalizador muy importante para Brasil porque es un tema puramente de expectativas fiscales. La inflación en Brasil, si bien puede aumentar ligeramente, no debería ser algo tan problemático por también lo que estamos viendo a nivel global en términos de inflación. En el caso de México, sí hay bastantes dudas sobre cómo va a ser septiembre. Septiembre es un mes de mucha incertidumbre México por la situación de que AMLO continúa como presidente hasta octubre, pero el nuevo Congreso y Senado parten en septiembre. Eso ha dado a pensar que muchas de las reformas que AMLO quería proponer puedan pasar. Y eso es lo que está en duda. Yo acabo de regresar de México y la verdad es que merece un poco más positivo. Sí, sí creo que va a estar volátil y que el mercado probablemente no tenga un repunte hasta que haya más claridad probablemente en octubre y que ya se posicione Claudia Sheinbaum. Pero definitivamente el mood del mercado de México ha empezado a mejorar. Las empresas están bien y algunos de los riesgos de estas reformas yo creo que han estado reduciendo. Santiago Arias de Credit Corp también nos comentó su visión para las acciones de la región andina, Chile, Perú y Colombia. Mira, la región andina obviamente ha tenido una, no quiero llamarle crisis per se, pero ha tenido varios años difíciles en términos, como dices tú, de mercados de capitales. Yo creo que este año ha sido muy interesante. Perú y Colombia han sido mercados tal vez que han llamado la atención y Chile también. O sea, los tres países han tenido un mejor desempeño, pero viene de una base muy baja. Yo creo que a manera de tesis, Chile tiene tal vez una mejor tesis porque se va a producir un cambio de gobierno en el próximo año, crecimiento, si bien ha sido tal vez algo menor a lo esperado en estos últimos meses, la tendencia es positiva, la reducción de tasa va a tener su efecto. Y en el caso de Perú, tal vez es un país que depende un poco más de los commodities, como sabemos, y ahí hemos tenido bastante volatilidad. Sí hay una dependencia de China importante en estos mercados y eso sigue siendo una duda, pero vemos la dinámica de inversión real mucho mejor en Chile, en Perú, y Colombia te diría que es un tema parecido al de Brasil, un tema de expectativas fiscales que han ido mejorando, pero eso es el catalizador, es que se recupere esa percepción fiscal para Colombia. Y para terminar, un yate diseñado por Steve Jobs junto a Philip Stark sufrió un pequeño accidente en Nápoles al chocar con Lady Moura de Ricardo Salinas Pliego. El multimillonario mexicano instó a los clientes de su cadena de tiendas Grupo Electra a comprar productos Apple para ayudar a Lauren Powell Jobs, viuda de Steve Jobs, a pagar las molestias. Eso es todo por hoy. La entrevista completa con Santiago Arias de Credit Corp Asset Management estará disponible hoy en nuestro canal de YouTube, Bloomberg en Español. Para más contenido de Bloomberg News en Español, puede ver nuestro newsletter Cinco Cosas o nuestros canales en X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión Solo Audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.